Muy buenas a todos, aquí Kairos retomitiendo desde el caos urbano este episodio un tanto peculiar, ya que no es la historia de XVI, sino su modo mercenarios, en el que estoy jugando con PIRX con el traje 1. A mi mi parecer creo que es el mismo traje o muy parecido al de Jack Green de Dead 2, otro juego de Capcom. ¿Será imposible decir él? No lo sé. También este gameplay no es en live, sino es comentario. Es un poco de información y explicar un par de cosas. No voy a poder seguir subiendo Minari Domain, debido a que SEGA ha impuesto su copyright. Por un lado bien, vale, lo veo normal. Pero por otro, que te bloqueen el vídeo y no puedas hacer nada, porque no se puede hacer nada. No me parece justo. Me dicen que arman una contrarreclamación, pero es muy lioso, no sé cómo hacerlo. Tendré que... No sé si podré subir toda la serie. A mi lo que me hace gracia es que hay muchas personas que hayan subido... Es la misma serie su... Todo... 5 o 6 personas han subido en la misma escena, en el mismo capítulo, y a mí no me dejan. No entiendo por qué. A lo mejor en ellos se han mandado la contrarreclamación y han sido capaces. Yo sinceramente no puedo. Como habéis visto, aquí están en la posición de todos los relojes. Y poco más. Esto... Este... Esta putada, porque no se puede hacer otra cosa que es una putada. Que sinceramente no entiendo. Si a la gente le gusta el gameplay, lo más lógico es que se lo compren, no... No lo van a dejar así. Es que no... Es de estos momentos que no... No lo entiendes. No sé qué más hablar. Es que no... Desanima bastante, eh... Ya que tenía grabado toda la serie. Que sólo me queden dos episodios. Y que no puedo hacer nada por ellos. Eh... Quizá es Demonstratástico, quizá, no sé. Pero es que piensas... De verdad puedo... Puedo... Seguir en este YouTube. Si cuando voy a subir una serie me la... Joden en... Al final del todo. De momento sólo tengo una serie subida. Que os me ha dado honor. Muchas gracias. Gracias a... Porque por lo menos me permitió... Me permitió... Subirlo. Con su permiso, pero... Pero claro, como SEGA quebran España... No se sabe por qué, ¿verdad? O sea... Mmm... Quizá no... No pueda hacer eso. Porque como no tienen página en YouTube... Es majo. Ya que no sé si tendrán que pedir permiso a SEGA Europe... O a... O a la... O a la... O a la... Sede en Japón. Que como te va a pedir la sede en Japón... Te vas a reír pa' pedir yo permiso. No sé. Me hace una putada. Es que no... No tiene otro nombre. Putada. El juego está bastante bien. La... La historia me... Me... Me enganchó bastante, pero... No puedo. Y es lo que desanima realmente. Sé que... Me estoy repitiendo, pero... Desanima mucho. Todo el esfuerzo... Que haya desgrabado. El proceso de... Edición... Menos mal que no estaba en life. Si llega a estar en life me cago. Pero... No sé. Me lo veo un poco extraño. Que así de golpe... Bueno, cambiando de tema. Eh... Otro... Problema que se me viene a la mente. Es el tema de los lives. Y... Yo soy una persona... Muy introvertida. Es decir, muy tímida. No sé si es la misma palabra o extrovertida. No... Me parece que es introvertida. Eh... No sé... No sé hacer life. Para empezar. No sé. Estos momentos que dices... ¿Qué coño estoy diciendo? Más... Más me ha pasado. Estoy... Perdóname por esta... Por esta actitud tan derrotista, pero... Era ya... Era la puntilla que me faltaba. No... No tengo demasiadas... Ilusiones ya en esto. Sé que... Es la primera, pero... Quizá no sea la última. Y eso es lo que me... Lo que me... Desanima mucho más. Y no... No sé. Por ejemplo... Eh... Mi amigo Kaletekis... Estuvo juntos... Ha empezado a... Intentó... Eh... Subir Mafia 2. Pero en el primer episodio ya le dijeron... Que no podía. Eso es lo que me jode. Que no tengo que esperar. Hasta el quinto episodio de 6. O sea... Casi al final del juego. No sé. 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 Así que voy a deciros. Espero que sea así. No puedo... No. Tampoco es que quiera subir el Modern Warfare 3 ni Battle. Ni Battle. A ver. A ver. Vamos por parte. Vale. El Modern Warfare no me... Mmm... Mmm... Me gusta la historia un poco más. Porque... No me gusta demasiado... Pontería ahí. Eh... Battlefield. Tengo alguna... Una partida grabada con... Con Tranner y con Bugs. Mmm... A lo mejor la subo. A lo mejor no. Si encuentro los archivos de audio que se me han perdido a mí también. Qué majo soy. Esto es un poco de información de lo que... Está pasando. Eh... No sé si... Os gusta este tipo de cosas de mercenarios. Empezar a acabar cuando estés jugando con gente online. O sea si. Como ninguno de mis amigos. Ningún conocido. Tiene... Este... Este... El juego en sí. Pues no sé cuando podría... Subirlo. No sé qué más decir. O es que no... No sé qué más decir. Cuando estoy viendo el gameplay pienso. ¿Por qué no están... Por qué no en la campaña... Juego así? O sea... ¿Por qué... Me matan tanto? ¿Si? ¿A qué puedo aguantar a 150 enemigos? Bueno, o sea que vivir por lo menos En 5 minutos por lo menos No sé, es... A lo mejor es cosa de que como no sé... A ver Jugar y hablar al mismo tiempo para mí es muy difícil Lo siento, soy torpe Y es una de las cosas que... No sé si tal Hablar... Esa es la cuestión de... Me pregunto si es mejor seguir haciendo lives Y que el juego Sea un poco más Entretenido, pero a la vez Me maten más Y se ve alguna vez entorpecido Y tal O directamente subir el juego Sin... Con la mejor parte de mí subiendo Y tal, no sé Es un poco de todo Ya no sé qué rellenar más Lo siento Hoy te juego con estos... Con el gameplay No sé... Al final de este vídeo recordad si... No sé, no es que os guste o disguste Sino... Simplemente verlo... Gracias Gracias Sé que con esto a lo mejor no... No sé... Veis que está muy... Muy bien con actitud muy derrotista Pero no sé... Es que dejar una serie... También... Molesta bastante Y sobre todo pido disculpas a los que hayan seguido viendo la serie poco a poco Entre los capítulos No... Lo siento Tengo que dejar así No puedo apretar cosa Lo único que os puedo aconsejar Que si... Es un gameplay Tampoco... Buscas el mismo capítulo Y lo obtendrás Con las cinemáticas y todo En el gameplay ya llevo la mitad de combo Pa' que digo, no Justo... La mitad se ha ido Esto ha sido todo Así que... Nos vemos Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.